Un programa más de la televisión local de Mogán, Tu vida en una hora. Quiero recordarle a la gente que los que quieran participar en este programa solo tienen que venir aquí a la televisión, llamar por teléfono o si me ven. Me gustaría que una parte importante del municipio de Mogán pudieran contar su vida. Porque todas estas personas que tienen más de 50, 60 años cuentan su vida y otra persona cuenta lo mismo. Pero de verdad que contando lo mismo son cosas diferentes. Así que los que quieran participar pasen por la televisión de Mogán o contacten conmigo. Hoy está con nosotros María Jesús Martín Sánchez, más conocida en todo el municipio de Mogán como María Susi. Buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. ¿Cómo estás? Y a todos los oyentes y los televidentes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí estamos. Bueno, antes de empezar me gustaría darte las gracias por aceptar la invitación de venir al programa. Te llamé y de verdad que no lo pensaste mucho y me dijiste que sí. Y de verdad que eso es un orgullo para mí que uno pueda participar con gente y más personas como tú que siempre ha estado en todos los perenjenales que ha estado en el municipio de Mogán. Siempre ha estado metida y siempre te he conocido de eso. Vale, yo te agradezco el que también me hayas invitado. Aunque hacía tiempillo que estamos fuera de todo esto, pero vamos, que para ayudar y para colaborar y para lo que sea, aquí estamos. Es bueno, es bueno que la gente de Mogán, no es que tú digas, no, pues yo quiero contar mi vida porque yo quiero... No, 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 porque es bueno que la gente sepa qué es Mogán, quiénes son la gente de Mogán y eso es importante. Sí, 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 total, total. Ahora vamos a empezar por el principio. ¿Dónde naces tú? Hombre, yo nací en el pueblo de Mogán de toda la vida. Luego, hace 24 años, con 40 y algo, nos hemos venido a vivir aquí a Arguineguín y a partir de ahí, pues aquí estamos. Pero yo nací en Mogán. Pero tú sigues en tu municipio. Hombre, claro. Claro, es vital eso, Mogán y Mogán. ¿Te costó el cambio cuando dejaste tu Mogán querido para venirte a Arguineguín? Pues mira, contrariamente a lo que todo el mundo me decía, no. Pero yo le decía a la gente, a ver, igual está mal y puede que se ofendan. Yo le decía, es que yo no vivo en Arguineguín. Yo vivo en mi casa, con mi familia y mi entorno, porque mis hermanos viven, tengo dos hermanos que viven, uno vive muy cerca, está pegado, y el otro vive un poquito más atrás. O sea, tengo mi familia, tengo mis cosas, y cuando tengo que venir a Mogán, bueno, pues en un cuarto de hora, 20 minutos, estamos aquí. Pero sigo estando en mi municipio, o sea que... Te digo, sinceramente, que es una de las mejores decisiones y definición que he escuchado. Es verdad, uno es de donde tiene la familia. Claro, nada más. Y te tienes que adaptar. Mogán viviste tu vida cuando eras jovencilla, cuando eras niña, pero ahora vives con tu familia en Arguineguín. Que es parte del municipio de Mogán. Claro, es que mi marido tenía el trabajo aquí en la fábrica. Y después mis hijos, pues nada, mis hijos estaban viniendo al instituto, o sea que lo tenían ahí al lado, y a partir de ahí, pues nada, la vida sigue, y ha seguido. ¿Y ha seguido aquí en Arguineguín? Claro, yo seguía y andando a Mogán cada semana, tanto para ensayar como participar del Mogán y las historias que hacíamos, como para ir a una misa o a cualquier evento que hubiese, pues yo siempre he estado ahí. Y ahora, lo que acabas de decir perfectamente, no es como antes que tendríamos hora y media para llegar de Arguineguín a Mogán, ahora te subes en el coche y todavía no has puesto coche en marcha y ya estás en el pueblo de Mogán. Ya estás enseguida, es verdad. Yo creo que eso ha sido un logro importante para Mogán. Importante, importante. Que se haya hecho esa carretera, una carretera preciosa, una carretera muy segura, muy segura, una carretera muy segura. Sí, incluso con las lluvias y con todo, ¿sabes? Que había un peligro enorme, pero por lo menos ahora no seguro. ¿Te acuerdas cuando llovía antes que habían días que no se podía ir porque la carretera se llenaba de piedras? Entonces, mira, todos los problemas que tuvieron con la época en Taurito y que, mira, aún está... No, ya eso no va a estar abierto nunca más, eso va a estar cerrado. Claro, que es que hay la peligrosidad es brutal. Vamos a ver, tú sabes que cuando una persona nace, hasta que no tiene tres, cuatro años, no tiene ningún recuerdo. Hay algunos que sí, habla y tiene algún recuerdo de cuando tenía dos años. ¿Cuál es el primer recuerdo que tú tengas, el primero de todo que tú tengas en tu infancia? No sé lo que le da la gente, pero yo recuerdo, creo que fue el bautizo de mi hermano Servando, que yo tenía dos años. Eso es algo, es como flashes que tiene y recuerdo eso. Cuando nací Servando. El bautizo de mi hermano, y cuando nací así, sí, y yo tenía dos añillos, pero eso que te queda es un... Son cosas que te llegan así, y hay momentos que lo ves, que lo ves tan claro y se parece que lo vivía bien. No, y que no se te olvida, eso se te quedó ahí, es como algo que está marcado en la memoria, y ahí se te queda. Y como hace cositas, cositas de esos años, de pequeñitas, cositas, cositas. Ahí fue ese el primer recuerdo que tú tienes en tu infancia, o sea, uno de los más recuerdos. Sí, es posible, porque con dos años... No, después más, pero digo yo que ese es el... Por eso te dije que el primer recuerdo que se te viene a la cabeza es ese. Eso es lo más atrás, lo más atrás en el tiempo. Cuando ustedes tienen tres, cuatro años, porque el municipio de Moján, viene en Alquineguín, viene en la playa, más o menos teníamos los mismos juegos los niños. ¿Qué hacían con tres, cuatro, cinco años? ¿A qué se dedicaban antes de ir a la escuela? Porque nosotros empezábamos a la escuela, empezamos cinco, seis años. Sí, yo creo que de seis o siete. Seis años creo que era lo que se empezaba. Yo hice la primera reunión con seis años y pico y ahí ya estaba con Doña Flora. Sí, ya estaba. La gran Doña Flora. Doña Flora. Sí. ¿Y el marido, cómo se llama el marido? Don Nicolás. Don Nicolás. La quise. Ay, me retuvieron allí. La quise muchísimo y a Don Nicolás también, pero Doña Flora fue un referente para todas las chicas de aquella. Mi mujer mucho, también habla mucho de Doña Flora. Sí, claro, claro. Mi mujer fue con ella. Es que nosotras compartimos, aunque tengamos, yo tengo unos añillos menos que cita, pero éramos, estaban todos juntos. Las chicas a un lado, de los chicos a otro y todos de un montón de edades. Mi mujer siempre habla muy bien de Doña Flora. Es que era muy buena, muy buena mujer. Dice que era tan buena mujer, tan, tan afable hablando. Y tan buena maestra y tan, era tu madre, era como tu madre, como tu amiga, tu profesora, tú todo, todo. Porque después la veía en todos lados, ¿sabes? O sea, tú empiezas a ir a la escuela con seis años. Seis, siete años. Yo, antes de eso, que tú me preguntas por los juegos, yo fui muy mañana. Porque, claro, yo tenía los que tenía alrededor, salvo Inmaculada Ramírez, que era, fue mi amiguita del alma que vivía ahí unos poquitos años y luego ya se fue al pueblo, porque yo vivía en el tostador. Todo lo que tenía alrededor era macho. Ah, tú vivías en el tostador. Claro, yo donde vivía mi padre hoy. ¿Dónde vivía mi padre? Claro. Al lado de la caña. Ahí, al lado de Ana. Exactamente, al lado de tu tía, de la tía de mi mujer, de Cita. Bueno, pues nosotros éramos dos chicas, dos, tres chicas, y todos los demás eran machos. Mi tío Emiliano, todos los que tenía eran, hasta que llegaron las dos niñas, pero esos niños son más jóvenes que yo, eran machos. Y yo, todos los que tenía eran machos, mis hermanos eran machos, porque mi hermana nació yo, tenía ya 12 años. Entonces, mis juegos eran con los chicos. Era jugar a lo que antes llamamos el guas, con la bola. El guas, o sea, la bolilla pequeña, sí. Me gustaba la lucha canaria, nos poníamos a luchar en el patio. Aunque mi madre me reñía lo que no está escrito, porque era una machona, tú sabes, en esa época. Y esos eran mis juegos, con mis hermanos, básicamente. Después, con mi amiga inmaculada, pues aquello que llamamos antes de las casitas, ¿verdad? Que hacíamos por ahí, con unas piellitas, con unas cositas, unos juguitos chiquititos. Eso era mi saltar, saltar a la comba. Eso fue antes de, ya después, que eso es muy poquito, no. Yo recuerdo que eso es muy poquito. Y después eso, pues lo mismo, más o menos lo mismo. Ya entonces empiezas a ir al colegio. Sí, claro. Con seis años y ya empiezas a ir al colegio. ¿Cómo recuerdas tú el primer día de tu clase? No, no lo recuerdo. No recuerdo cuando fuiste el primer día de clase. No. Pero sí recuerdas cuando estabas en clase. Sí, te digo, con Doña Flora y con eso, que yo hago la primera comunión con seis años y pico. No tenía ni los siete. Y estamos ahí en clase ya. Pero recuerdo poquito, recuerdo un poquito más mayor. Pero tan jovencita, tan niña así, no me acuerdo tanto. Mira, yo te digo que para mí Mogán, sobre Mogán Pueblo, era un municipio que estaba, yo creo que a la altura de cualquier municipio de Canarias, por una cosa. Bueno, yo cuando joven, cuando a lo mejor tenía 10, 12 años, iba mucho al pueblo de Mogán. Allí tenían de todo. Hacían comedias. Hacían todo el mundo. Todos allí, yo no sé cómo saldrían, todos tocaban la guitarra, todos cantaban. Todos, todos, todos. La misa cantada de la iglesia, cuando se ponía el trono aquel arriba, cuando cantaban arriba. Recuerdo de Pedro Martín, de tu primo. Primo, sí, Pedro Martín. Bueno, primo segundo. No, primo, hermano. Primo hermano, Pedro Martín, toda esa gente. Yo tengo un recuerdo especial del pueblo de Mogán. Para mí, el pueblo de Mogán, cuando Juanito Guardia escribía las comedias y después hacían las comedias. De verdad, aquello era un pueblo, creo que a la altura de cualquier municipio de Canarias. Que sí, que sí. Yo creo que la gente era muy entusiasta también. Yo recuerdo, fíjate, una imagen, tengo una imagen de Pepe Sosa, de Pepito Sosa. De Pepito Sosa. ¿Sí te acuerdas? Sí, por favor. Sí, por favor. En la época de Navidad, que haciendo que eran como los ranchos aquellos de Navidad. Y él no llevaba unas cucharas, algo lo veía. Yo recuerdo tocar unas espadas. Sí, sí, sí. Que eran como esos ranchos de Navidad que existen, que todavía quedan algunos en Lanzarote. Y yo recuerdo eso, fíjate, la noche de los 24, de ir a misa y ver eso, escuchar eso. No me acuerdo, a lo mejor, de mucho más, pero son imágenes que se te van quedando, ¿no? Te llaman la atención y se te quedan. Y recuerdo eso. Pero en Mogán hay mucha gente, yo te digo, de los años 60 y tanto, 60, mucha gente emblemática en Mogán. Porque allí lo mejor que tenían era que cuando iban a hacer una cosa participaban todos. Sí, sí, sí. Allí participaban todos. Entonces estás en la escuela y ahí empiezas tu vida. Ahí estoy. Luego estuve, creo que con 12 años, creo que fue en el 70, cuando abren la, ¿sabes? Que quitan ya las escuelas unitarias y ya pasan a meter chicas y chicos, ¿no? Mixtas, sí. Hacen mixtas, llega don Antonio Suárez, otra persona muy querida para mí, muy querida. Don Antonio Suárez, yo te digo algo nada más, don Antonio Suárez tenía un carácter muy fuerte, pero yo creo que el corazón era más grande que el carácter. La dinámica de don Antonio como maestro era brutal. Lo mismo que te dije antes lo de Doña Flora, que era otra etapa. Esta de don Antonio para mí fue, me marcó muchísimo. Yo creo que a todos porque fue el que preparó gente para mandarlas a la universidad, la gente que se fue a guía y todo eso porque antes de ahí poca gente logró salir a estudiar porque no, ni había probabilidad, ni había quién, ni dónde ir, ni cómo, ¿no? Entonces a partir de ahí don Antonio empieza a sacar gente. Y yo llego a él con 12 años. Y después estuve, no sé, 4 o 5 años más, no sé, los que estuve más ahí con él. Y toda esa gente, toda esa juventud fue donde don Antonio. Y aparte de dar clase, luego fue metiendo a la gente en los deportes. En los deportes, en la lucha canaria. La lucha canaria fue... Y que las carreras, yo me acuerdo, me lo contaba a mi coñado Juan, por ejemplo, que lo llevaba a correr a López Oca, lo llevan a correr a No Salud. Sí, también, es que él metió todo el deporte modal. Y después, la lucha canaria. O sea, los metí a todos. Y después hizo una labor muy grande con casi toda la gente del mundo. Que sí, que sí, que sí. Mucha gente entró en la policía local preparados por él. Sí, sí, sí. Preparados por él y mucha gente tiene que agradecer. La labor que hizo don Antonio durante muchísimos años. Pero mucho, mucho. Yo recuerdo ponerme con él en el porche del colegio. Jugamos al frontón. Y él jugaba mucho conmigo. Y yo, la pinta de mayona, yo no sé, después con los tiempos, pues no. Pero a mí, lo que eran los juegos, a mí me encantaba. Nos sacaba al campo de fútbol en aquella época. Hacía juegos, a voleibol, a hacer todo ese tipo de cosas. Hizo un equipo de malos manos. Yo era, me acuerdo, que yo era la portera. Que ustedes no sabían de lo que era malos manos en esa época. Él nos fue metiendo el gusanillo, nos fue preparando. Y te digo que fue... Tenía una mentalidad alta de deportista. Sí, 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 sí. Me alta, me alta, me alta. Entonces, estás en el colegio. ¿Hasta qué edad estás tú en el colegio? Es que te digo que, no sé si cuatro o cinco años después, es cuando lo dejamos. Después yo fui a Maspalomas. Mi hermano Servando fue primero, luego yo fui después. Hicimos BUP y ya después lo dejamos también porque era mucho problema. ¿Qué es lo que tienen, qué es lo que tienen el 80% de los moganeros tan allegados a la música? Bueno, yo sinceramente creo que, yo por mi parte son los genes. Porque mi padre, que aunque era el más pequeño de los hermanos, pero él tocaba con los otros hermanos, algunos hermanos mayores. Y además... Tú tienes un asiento creo que también tocaba algo. No sé, mi tío, mi tío Diego. Sí, tu tío Diego. Paco creo que también. Y además él nombraba mucho de los bravos a Diego Bravo. Era muy amigo de ellos y era muy parrandero. Entonces yo creo que lo nuestro, por ejemplo, viene de los genes, que ya eran músicos. Pero es que ya mi abuelo Juan fue... O sea, que están tocando hace más de 100 años. Mi abuelo Juan, que murió en 1966, mira tú. Imagínate. Yo niña, 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 y recuerdo eso en el armonio este que se ha restaurado hace poquito en Mogán. Él era quien lo tocaba en las misas. O sea, que ya nos viene... Tu abuelo. Incluso de mi abuelo Juan. Sí, sí. Mi abuelo Juan. Imagínate. Y después ya fue cuando muere, que lo coge después el Francisco, bueno, el padre del INE, que también luego lo tocó, hasta que después ya se marchó y ya después creo que eso no lo tocó nadie más. Yo te digo... Por eso te dije que a mí siempre me gustó ir al pueblo de Mogán y si iba algún domingo, iba mucho con Carmela Castellano, porque Carmela Castellano, cuando se hizo novio de Juanito Martín, entonces yo iba con ella. Yo iba con ella. Y muchas veces, a lo mejor, íbamos un domingo y había misa, se te ponían los pelos de punta del armonio ese que tocó eso. Se te ponían los pelos de punta. Es verdad, es verdad. Como se nos ha puesto este año. ¿Ya lo restauraron ya? Sí, el año pasado, el año pasado fue, se restauró y un chico que hemos cantado una misa un sábado antes de San Antonio. Pues mira, gracias por decirme porque voy a ir un día solo a escucharlo, fíjate. Sí, sí. Lo que pasa es que ahora si ese chico no viene, no hay quien lo toque, pues es muy complicado. Y el chico no es de aquí. Un chico que era amigo de Paco José, bueno, es. Pero ya una vez que Paco se ha ido, iba a tocar algo ahora cuando Navidad, para la Comedia de Reyes. Él iba a hacer un poco los pasajes musicales que tenía, pero claro, se anuló pues tampoco. Entonces, ¿almundo tiene más de 100 años allí? Sí, muchos. Yo creo que muchos más. Yo ahora ya no te sé decir, pero sí que tiene la tira. Sí, claro, pues sí, lo tocaba a tu abuelo. Y después, no sé, entiendo que habrá más gente que sepa tocar, pero a nosotros nos viene de ahí. Y sin embargo, nosotros, tanto mis hermanos como yo, que tocamos, precisamente mi padre no nos enseñó. Porque todo el mundo dice, ay, ser bandido enseñar a los hijos. A lo mejor está mal que lo diga, pero no. ¿Tu padre no te enseñó a tocar la guitarra? No, ¿verdad que no? ¿Y por qué vi y aprendiste tú? Porque eso lo llevas en la sangre. Nosotros empezamos con otras parrandas, porque a lo mejor mi vida se conoce después del Mocán. Pero es que yo tengo vida antes del Mocán. Sí, de eso vamos a hablar ahora. Por eso, pero en esos años atrás hubo parrandas, pequeñas parrandas. Recuerdo una que la llamamos Tajinaste. Tajinaste, recuerdo. Donde los que tocaban, yo en esa época todavía no tocaba la guitarra, era José Miguel, el hijo de mi prima Maruca, en la playa. Sí, sí, sí. Antonio Navarro, el día de la playa también. Antonio Navarro, bueno. Mira, ese, y te lo voy a decir, esto lo digo rápido. Siendo él, porque fue Infante de Marina, el día del Carmen, tocó para toda Canarias, en la televisión, en la uno de televisión, para toda Canarias, en directo, tocando la guitarra y cantando, estando en Infantería de Marina. Ese chiquito era, muy bueno, el hermano también tocaba, pero Antonio, Antonio, no solo tocaba, sino cantaba también. Claro, claro, claro. Claro, es que él llevó, de aquellos primeros coros que se hicieron en la iglesia, estaba él con nosotras. Luego ya yo con el tiempo, pues él lo deja, y luego yo pues aprendo, aprenden mis hermanos. Pero yo recuerdo de sentarme en el patio, aquel delante de casa de mi abuela, y trampa, trampa, y pim, pam, pim, pam. ¿Nunca te dijo, mira, esto tienes que hacerlo así, así? No, bueno, alguno diría algo, pero no nos enseñó, no. Mi hermano, mi hermano toca la bandurria, hacer bandos, Pepe no, Pepe también toca timples, toca contra, toca guitarra, pero hemos aprendido con otra gente, y solo, y porque nosotros... ¿Tu hermano, Pepe toca un instrumento que se llama, que es pequeño así? A contra. Es como un timple. Sí, como un timple, pero un poco más grande. Es más grueso, tiene más sonido y tiene más caja. Lo he visto tocando eso y cantando. Sí, sí. Eso levanta las piernas del suelo a cualquiera. Y entonces nosotros, pues solo, solo, fuimos aprendiendo. Y aprendimos a cantar, y escuchando, y escuchando, y recuerdo escuchar, y escuchar. Fue aprendiendo a cantar y a cantar folía, y bueno, ya después, por lo que... ¿Ya después te gustó? Ya después seguimos con otras historias, pero al principio fue eso. Pero ustedes ya, entonces ya tú con 12 o 14 años ya tocabas la guitarra. No, no, no. Yo empiezo a aprender, a aprender. Tenía 16, 17. Todavía mi abuela estaba vida. Mi abuela muere al año siguiente. Pero ya tus hermanos tocaban. No, mis hermanos estaban más o menos como yo. Fuimos aprendiendo más o menos ahí unos y otros. Hace cuenta que Pito tiene cuatro años menos que yo. Pero claro, desde pequeñajo ya a él también le fuimos metiendo los anillos y fuimos aprendiendo. Ese tiene un alma. Cuando toca el callarrillo ese que te estoy diciendo, que no se vea cómo se llamaba. Fuerza, fuerza sí que tiene. ¿Y canta? Fuerza sí que tiene. Y entonces, pues eso, nosotros fuimos saliendo, fuimos haciendo parrandas con otra gente, ayudándonos de otra gente. Y fuimos participando en aquellas primeras ofrendas que no tenían nada que ver con lo que soy. Antes de llegar al Mocán y de todas esas historias. De ir a tocarle, por ejemplo, a los sitios turísticos. Pues eso, para ganar algún dinerillo y para ofrecerle algo también al turismo. Y así me fomentaba. Y fomentaba todo eso, toda esa historia hasta antes del Mocán. ¿Cómo? Entonces tú, ¿en el inicio del Mocán tú no estabas? Sí, claro. Cuando se... Nosotros, claro. ¿Ustedes son los que fuimos? De Silverio. Estaban ellos, acá en principio, Miguel, el de Carmelito. Miguel, que es bueno también. Estaba mi hermano, sé cuándo estaba, Antonio Navarro. Navarro, el del pueblo. Sí, 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 sí. El popi que le dicen. Entonces ese grupo estuvo ahí, un intermedio entre esa primera época y el Mocán. Ya cuando ellos se van a estudiar y ya pues deciden dejar todo eso. Y es cuando ya viene este señor de Madrid. Es de aquí, pero que estaba en Madrid, en el lugar canario. Fernando y la amiga Milagro. Y es cuando empiezan a meter el gusanillo de, oye, ¿por qué no formamos un grupo? Porque sabe lo que había ahí con la música y con la cultura de folclore y de las tradiciones. Entonces es por ahí, por donde empieza después a encauzarse ese primer Mocán. Pero por supuesto mis hermanos estaban, es que no había quien tocara. Sí. Algunos otros y algún otro. Entonces ustedes eran cuatro ya. Nosotros sí, claro. Tus tres hermanos y tú. Mi hermana, aunque es más chica, mucho más chica que yo. Pero también con el tiempo ella también aprende a tocar la guitarra. También aprende a tocar la guitarra. Y ella entra y a partir de ahí ponemos nosotros. Más lo de... Digo, te voy a decir tu miliano porque compartimos ahí la historia. Estaba Vita, estaba Antonio y entonces Ana. Ellas también entran, tocan la guitarra. Ellas dos. Antonio creo que llegó a tocar que golbombo, que era más pequeñazo. Antonio creo que sí, algo de eso. Entonces... Después estaban algunos de mis primos. Bueno, hay una etapa ahí donde vamos metiendo a todos los jóvenes. O sea, el 80% de los que estaban eran Martínez. Más o menos. Sí, sí. Más o menos. Porque después ahí estaba también Antonio Navarro. Creo que también... En un primer momento puede ser, ya después se va. Ya después, sí. Y esa gente después se va. Entonces ya nos quedamos nosotros con otra gente. Bueno, empieza todo el periplo del Mocán. El Mocán tuvo bastante éxito porque ahí estuvieron en cualquier misa que había, en lo de las romerías, todo eso participaban. Claro, es que a partir de ahí prácticamente solo estaba el Mocán. Los que hacíamos más o menos cultura en aquella época eran Mocán. Los que salíamos afuera y nos decían, ah, que el ayuntamiento de Mocán... Y lo siento que me meto en política, pero... No, no, sí, sí. A ver, son cosas de aquella época, ¿no? Es que Mocán, no, no, no. Nosotros venimos a hacer cultura, nosotros no queremos saber nada del movimiento de Mocán. Nosotros pertenecemos a Mocán, nosotros venimos a hacer cultura, no queremos nada. Y es en aquella época donde prácticamente la cultura que se hace, tanto aquí, porque nosotros teníamos eventos en el pueblo, como los que hacíamos fuera cuando salíamos a las islas, por ejemplo, ¿no? O a cualquier municipio de esta isla, que casi todo se puede decir. Yo te digo que la música canaria, culturalmente hablando, une a mucha gente. Claro, claro. Las islas, por ejemplo, ahí tenemos a Pedro... ¿cómo se llama? Pedro Manuel. Pedro Manuel, que se nos está llevando por toda Canarias, toda América nos está llevando. Y montones de gente que hemos tenido. Aquí tenemos también un chiquito que está en Locofiones, el hijo de Bartolo. ¿Cómo se llama? No recuerdo cómo se llama, también. ¿Cómo se llama? Simón. Simón, Simón también. Perdón, es que mira hacia la izquierda, es que tengo a mi hija y a veces... No, no, no te preocupes. No para recordar. Simón, Simón, sí, sí, sí. Después está Fran, el de la Playa de Mocán. ¿Quién es tú, Fran? ¿El Ciego? Fran, sí, sí. El Ciego. Lo pasa que hace tiempo que no lo veo, pero sé que por ahí está también. No, él vive en vecindario. Sí, sí, por eso. Él vive en vecindario, se fue en mucho tiempo. Sí. Y escuchar a Fran también era... Tú sabes del niño ese, desde que era pequeño. Sí, chiquito. Pero claro, él aprendió con el tío también. Claro, es que estaba Antonio, que estaba Antonio ahí. El tío Antonio. El tío Antonio. El tío Antonio y el tío Paco. Ahí lo metieron. Pero yo recuerdo, no hace muchos años en la Playa de Mocán, ellos tres tocando y cantando, todo es que pasaba, tenía que escucharlo. Es que era una pasada, es que los tres son una pasada. Lo he visto mucho a Fran en Tenderete. En Tenderete. ¿Cómo se llama el programa este que se hace los sábados también? En Valle de Taifa. ¿También? En Valle de Taifa. En Valle de Taifa. En Valle de Taifa también lo he visto montones de veces. Pues tanto Pedro como Fran pasaron por el Mocán. ¿Fran también estuvo en el Mocán? Claro, y estuvieron épocas de estar en el Mocán. Estaban, estuvieron también en la paranda de Beneguera, pero ellos han tenido épocas también de pasar por el Mocán. Y Pedro creo que incluso viajar con nosotros a las islas, no recuerdo si grabó, creo que grabar no, pero sí que a las islas, sí que ha llegado Pedro. Pedro estuvo un tiempo, épocas con nosotros. ¿Tú crees que lo que se hacía antes en la época tuya, la juventud lo está siguiendo o eso cada vez está más parado? Sí, porque mira que el Mocán con el paso de los años que ha querido ir metiendo gente y todo, por lo menos que haya gente y es difícil, es difícil porque tienes que llevar una disciplina, tienes que someterte, entre comillas, a una serie de cosas. Tienes una serie de horarios, tienes ensayos, tienes salidas. Entonces, la juventud, nosotros cuando los teníamos en la época, costaba muchísimo reunirlos, costaba muchísimo que, porque, ah, es que yo hoy tengo un asadero, es que yo hoy quiero, no puedo, no. Porque claro, la juventud a veces es complicada. Pero hoy en día, date cuenta que el Mocán nosotros lo dejamos y es verdad que ha venido la dichosa pandemia y está todo casi parado, pero a partir de ahí prácticamente poco o casi nada se hará porque no se ha hecho y costará ponerlo en marcha porque es difícil. Me acuerdo los cuadros de baile que tenían también ustedes. El baile, el baile, el baile. El baile, el baile, el baile cuando tenían los... Sí, sí, lo tienen. Pero todo eso ahora está parado. Yo no sé si ellos están enseñando baile. Es lo único que han estado haciendo quizás en estos tiempos, enseñando alguna que otra cosa. Porque ahora yo, si no pregunto, pues no, como no estoy, estoy fuera de eso. Pero claro, con esta historia, como no se puede... ¿Tú no crees que tradiciones como esas no se tienen que olvidar? Porque mira, por ejemplo, ahí tú ves los sabandeños, por ejemplo, y ve a los gofiones. Los gofiones, por ejemplo, han pasado 50 años y se renuevan. Salen unos, entran otros, salen unos, entran otros. Los sabandeños, más de 50 años, entran unos, salen otros. Pero claro, acabas de decir, acabas de dar una cosa en el clavo. Si no hay disciplina, no hay nada. Claro. Hay lo importante de la disciplina. Y seguirla es difícil. Esta gente lo pasa y tiene gente más mayor. Hombre, por ejemplo, gofiones ha ido metiendo gente más o menos joven. Y traída de otros grupitos que más o menos hayan... Porque es verdad que es una delicia escucharlo. Está Araguanay, cargado de gente joven. Hay algún otro que ya tiene alguna edad, pero está cargado de gente joven. Y es una maravilla. Ahí está Nesta, que nos habíamos olvidado. En Estalí, el hijo de Suárez de la vida. En Estalí, también por Mogán. Estalí la pasada por El Mocán. Suso tocó conmigo en la época, en aquella parranda. Eso me acuerdo también. Recuerdo una vez aquí en el cine tocarle a Salvador Santana. No sé si lo recuerdo. Una vez que vino a actuar. Hacernos solo de parranda para Salvador Santana. Aquí en el cine. Sí. Pero estamos hablando de hace... Casi 40 años. Yo es que ni me acuerdo. Casi 40 años. Cuando Salvador Santana empezó... Una pasada. Una pasada. Y recuerdo que tocó una... Claro, era usted... Algo hizo aquel día que nosotros estuvimos haciendo de parranda. Imagínate. O sea que... Muchísimas, muchísimas... Y eso que te decía, que los grupos estos... También es verdad que ahí se mueve... Y lo siento si se ofende, pero ahí por lo menos... No, nadie se va a ofender. No, entiendo que ahí, por ejemplo, probablemente se gana dinero. Entonces, claro, aquí nosotros en el grupo lo que hacemos es perder. Porque nosotros salíamos y era costearnos lo que tomábamos, lo que si algo comíamos, porque estamos fuera ahora, luego tenías que... La ropa no, porque la ropa había presupuesto y llevamos a la costurera, a Tita, y ella nos hacía los trajes del grupo, además de algo que se compraba por ahí y había presupuesto. Pero todos los gastos, porque yo tenía el mío, cada uno tenía lo suyo, que tú cada vez que ibas a tocar o salías a tocar... Sí, tomabas algo, comida... No, de luego tenías esa ropa, tenías que lavártela, por tanto, un montón de gastos. Y tenemos gastos, pero lo que haces con gusto, eso pues no te duele. Sí, no te duele. Pero estos grupos grandes ya, por sí, porque entiendo que aquí ya se moverá otra cosa. No, ya no hay. Y esta gente ya que son gente de escuela, como digo yo siempre, gente que sabe lo que hace. Pero, por ejemplo, el 95% de los sabandeños y el 95% de los gofiones son profesores de música, todo eso, aparte de estar ahí, y con eso cogen la fama de tener a mucha gente dentro de clase. Claro, a mucha gente detrás y después llevártelo. Exacto. Ahí tienen... Eso es lo que te decía, que hay escuela. Hay escuela, quiero decir que hay estudios y que son gente ya que más o menos saben lo que están haciendo. Entonces... Al principio, cuando los sabaneños y cuando los gofianos al principio, no. Hombre, entiendo que no. Pero cada vez que van entrando tiene que ser como mínimo profesor de música. Hace 40 años no, porque éramos todos más o menos iguales. Todos tocamos la guitarra y no... Pero ya todos que entran y te hay que saber música. Todos y cualquier grupo hoy en día ya tienes que saber algo, porque si no... Para nosotros, por ejemplo, todo era oído. Imagínate que mi marido afinaba todos los instrumentos. Antonio. Y si algo era logiable cada vez que salíamos por ahí, era el sonido, la afinación bárbara que tenían los instrumentos. O sea, que los instrumentos se oían todos iguales. Claro. Tiene que estar todo afinado igual. O sea, que tu marido es el que afina. Era el que afinaba todo. Tiene un oído, siento Antonio, pero tiene un oído como un burro. Es más, recuerdo... Pero después para cantar no... No, no, Antonio no canta. Antonio toca, púa. Antonio toca, puede tocar un simple, puede tocar una guitarra, pero lo de él es el laú. El heredó del padre, probablemente. Y el padre, yo recuerdo al padre tocando también. Él viene de una zona que ellos vivían, una zona de Tejeda, en Altos Riscos, ahí donde estaban en su día, y ellos se reunían con un montón de gente de la zona, tanto del Toscón de Tejeda, como del Carrizal, como de Juncal. Y ahí había un nido de tocadores y cantadores parranderos, que tú no te tienes una idea. Y él se crió ahí, porque él vino para abajo ya unos cuantos años, y él ya tocaba, y cantaba cuando llegó aquí abajo. Ya después no, ya después lo dejó. Yo recuerdo ver a tu suegro tocando y... Y yo suegro, sí, hasta nada, hasta ir en los clubes y todo esto. Mucho, mucho, mucho. O sea que... O sea, fíjate, lo que son las cosas. Se unió dos personas que les gustan la música. Sí, aparte que éramos familia, o sea que... O somos, éramos, no somos. Digo éramos porque siempre hablas en un inicio. Éramos familia y claro, al fin y al cabo, la avena es la misma. Sí, porque la mujer de tu suegro es hermana de tu madre. Prima, no. O prima de tu madre. Prima hermana. Prima hermana de tu madre. Prima hermana, mía. Ah, prima hermana tuya. Prima hermana. Prima hermana tuya. No. Prima hermana. Sí. Entonces, pues nada, la sangre es la misma. Tenemos los mismos puestos, los mismos todos, y hemos estado todo el tiempo en el moca. Y no, en ningún momento se te ha pasado por la cabeza de, como dicen las viejas glorias, de coger a tus dos hermanos, todo eso, y decir, no, vamos a refundar otra vez nuestras hazañas de hace 30 años. Es que con los años hemos parado, hemos dejado, hemos vuelto, hemos parado, hemos dejado. O sea, el moca no ha tenido alto y bajo, así como una noria. Es más, hubo unos años que estuvo fuera, que estuvo Taurogán, que fue cuando se fundó Taurogán, que es del ayuntamiento, una de las concejalas, mire chicos y tal, que qué sé yo, volvemos. Entonces nos pusieron un profesor, un director, vamos a decirlo así, y volvió como Taurogán, no como el moca, éramos unos pocos. ¿Cómo se llamaba? Taurogán. Ah, Taurogán. Hasta hace unos pocos años. Entonces, trajeron un chico, me llamaba Tana, que estaba Tana Herrera, que era profesor, y entonces lo pusieron de director, y entonces estuvo ese Taurogán. Después vino, ¿cómo se llama? Sí, con, a ver, David, el de Taurogán, David León, también estuvo. Entonces ya después, pues eso, terminamos también aparcándolo, hizo más o menos lo mismo. Era una parranda, o sea, un grupo con cuerpo de baile, donde la mayoría de la gente era del moca, y alguno que otro que los iban sacando de aquí, de la escuela. Y eso es lo que fue, al final, Taurogán. También con los años, pues, también lo dejamos. Y como había una nostalgia y una añoranza, y uno, venga, y venga, y venga, vamos a formar, volvemos al moca, volvemos a sacar al moca de nuevo. Cogemos a Tana de director, porque ya nosotros, estamos acostumbrados a los directores, y entonces ya teníamos que... Y esa es una pregunta que te voy a hacer ahora. ¿Tú crees que un director, un director en el... ¿Tú crees que hace falta un director para dirigir cualquier organización de música? Por ejemplo, ya a veces me pongo a pensar, tú ves una orquesta tocando, y un señor dándole con las manos para arriba y para abajo, donde hay 80 o 100 personas tocando, uno tocando el violín, otro tocando todo lo que toque. ¿Qué hace un señor nada más que haciendo así? ¿Tú crees que le entienden? Claro, porque eso es música. Es que yo el otro día escuché, dice que el director que dice, se sabe, por ejemplo, si tú estás tocando el clarinete, tú solamente en tu partitura tienes el clarinete, pero él tiene la partitura de todos. ¿Y cómo metes a viejas a tanta gente junto? Para eso son inteligentes. Yo para eso cada uno tiene sus estudios de música, y entiendo que esos son temas de ensayo. Es que los días estuve escuchando precisamente eso, y yo decía, ¿cómo paga un tío nada más quedándole así? Y dice que sí, que cada movimiento así nada más lo entiende. Claro, pero eso es música, ellos tienen que entenderlo así. Nosotros en este caso no estudiamos música, hicimos algún que otro curso, algún que otro que nos dieron y tal, algunas cositas que nos fue dando para hacer mejor, para cantar, para hacer más voces, para hacer más así, pero lo que es música, música, no, porque es muy complicado. Si tú ya vienes de todos los años a hacerlo a oído, nosotros lo que pasa es que tenemos un oído muy... Yo conozco a algunos chicos que han estudiado música, y por ejemplo para estudiar piano, 15 años estudiando, 15 años estudiando música, y dicen que todavía, y no han terminado con 15 años. No sé que sean cerebros que desde 5 años te lo hacen, sino para estudiar música. Es que siempre dicen que la música es infinita, es infinito. Lo mismo que la guitarra, la guitarra es infinita. Todo es infinito, la música en general es infinita, y toda la vida vas a estar aprendiendo, toda la vida. Pero bueno, uno se necesita un poco más, un poco menos, en este caso para hacer folclores, pues tampoco hace falta ser un erudito en música. Pero hombre, entre más sabe, pues mejor lo hará. Lo que son las cosas. Cuando tienes oído para cantar, y te pones a cantar, porque por eso cuando ves algunos programas de televisión, me dices, cómo es posible que lo hagas tan bien, que empieces a cantar, por ejemplo, una folía, una isa, y ves a otra persona que lo hace diferente, pero es igual, o sea, el mismo tono. Eso es un ya... Eso es, por un lado es innato, por otro lado es tu capacidad, que es lo mismo, casi lo mismo, y luego lo que estudias o no. Si estudias o no, lo puedes hacer un poco más sofisticado, un poco más... Pero de lo contrario lo hará más natural. Porque al fin y al cabo, el folclore es lo más natural. Porque con los años, se ha ido metiendo tanto, 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 que al final el folclore queda como muy desnaturalizado, vamos a decirlo así. Porque lo que es el folclore es la tradición, la tradición de la calle, la tradición de los vecinos, la tradición de todo lo que nuestros mayores tenían, que bueno, que los puedes hacer un poquito mejor, pero no tanto, porque a veces parecen esos coros de voces y en verdad, eso tradición, tradición folclórica, más o menos. Pero, cada uno hace lo que quiere y cada uno lo hace como mejor sabe. O sea que, prácticamente ahora por lo pronto, descartado de que... No, ahora ya nosotros hemos dejado... Ya era complicado. Es que son muchas cosas. Y entonces, no vale no entrar en ellas. Vale, no vale. Vamos a dejarlo. Son demasiadas cosas. Porque la vida, al fin y al cabo, te va poniendo muchas trabas. Y... Ahora vamos a cambiar, como se dice en las corridas de dos, vamos a cambiar de tercio. Vamos a hablar de la romería de Moan. ¿Tú recuerdas cuándo fue la primera romería de Moan? Fíjate, en el 77, y te lo digo porque como cada año, cada vez que empezaba la romería me tenía que leer un dosier ahí que me daban. Creo en entender que en el 70, allá por el 76, 77, empiezan las primeras ofrendas, pero abajo. Primero en la iglesia y después en la plaza. Y luego ella sube al parque. Pero yo creo que el parque era 80 y algo, principios de los 80. No, no, es que yo por las fechas soy tan mala. Pero por allá. Pero los 70 y pico empezó abajo. Primero se hacía en el pasillo de la iglesia, hacia el altar. Básicamente era la gente del molino, como siempre se ha dicho. Sí, para traer las frutas y... Y ahí los vecinos y tal. Y alguien por ahí del pueblo y ya después se saca la plaza. Ahí es cuando ya empiezan las parrandas, hacer un poquito más. En esa época estábamos nosotros también, que no tiene que ver con el Moan, aquellas primeras veces. Y hay algunas parrandillas, algunas que venían de Blay en Moan, la de Veneguera, con la gente del Barbero. Paz, descansa, Antonio. Antonio. Y es verdad que los Antonios, Antonio el Barbero, Antonio Segura. Es verdad que falta gente que... Y fueron esas primeras épocas. Y ya después se fue, se subió al parque, se hacía en la calle, era pequeña, porque eran solo grupitos pequeños de vecinos que vinieron de los barrios. Se hacía en la calle la que es hoy, a ver, la General Franco, con eso se me han quitado el nombre, la que está por encima de casa de mis padres, la que es por arriba, la parte alta del tostador. Ahí, sobre Casa Periquín, o ahí empezaba, iba... Entonces ya se empezó el parque. Yo recuerdo las primeras romerías también, los huertas, por ejemplo, y toda la parte de arriba donde vivía mi mujer, toda esa gente, se reunían todos. Venía mi mujer, venía Juan. Sí, sí, por eso, eran los pequeños núcleos. Te estoy hablando de los años 77, 78, 79, 80. yo creo que fue al principio, había poquita gente en esa época. No, no, es que ahí no había... Ocho, diez barrios venía, venía el Molino Viento, venía la Vistilla. Es que eso son aquellas pequeñas ofrendas, porque lo que es romería, romería, viene cuando nosotros empezamos a viajar a las islas, sobre todo a Tenerife, que íbamos a las romerías a tocar y a los festivales, entonces ahí es donde nosotros ya empezamos a ver y nos fue entrando en el gusanillo, porque esto no se hacía allá, porque aquí no se hacía, era la ofrenda de la vida. No había nada. Es a partir de que el Mocan saca la de Mocan y es cuando todos los barrios, todos los pueblos, todo el mundo quiere tener una pequeña romería. Y es ahí donde nosotros nos entran en el gusanillo. Por eso te digo que fue al principio de los 80, 82, 83 o por ahí. Pero una vez ya se desbordó total, eso porque ya no cabía la gente. Eso llevó un trabajo tremendo en los barrios, en las escuelas. Recuerdo ir por los barrios, ponerle diapositivas e irle informando a la gente de lo que suponía el participar de una romería. Lo de ir ataviado, tú no sabes lo que costó eso. Nos ha costado más de un bofetón, aunque no nos lo hayamos llevado físicamente. Recuerdo lo que les costó, porque muchas personas llegaban a la romería como si fuese a la fiesta. Y entonces fueron metiéndole en la cabeza que la romería no se podía ir como eso. Si entraba dentro, podías estar por fuera como visitante, pero si estabas que fueras ataviado con la engalanada con la ropa. Sí, sí, es que si no, no tiene razón de ser, porque si haces las cosas, las haces como son. Y nosotros, una de nuestras metas era esa, intentar que por lo menos una, no totalidad, porque eso es imposible. No, imposible. No puedes. Donde se metían dos mil y pico personas, tres mil personas allí. Por lo menos que nosotros, que los nuestros, nuestros moganeros, sí tuvieran la conciencia de que así había que hacer una romería. Que si al que viene de fuera viene de otra manera, pero los nuestros por lo menos, y eso sí que lo logramos. Sí, sí lo logró. Porque además, cada uno fue tomando conciencia y además dentro de los barrios, cada uno tenía su cometido. Y ellos mismos fueron metiéndole a la gente, dándole caña, esto tiene que ser así, así, ¿no? ¿Cuándo se inventa por primera vez de hacer un, por ejemplo, cuando Emilio hacía algo para una carreta? La primera la hace el Mocán. Cuando empieza el Mocán, la hace mi marido, mis hermanos, de un coche que tenían por ahí viejo, no sé cómo lo hicieron. Y es una de las primeras que en esa romería, creo que otra la hicieron también los parranderos, ¿te acuerdas? Que eran Miguel, los hijos de Silvelli, esa gente, Juan Carlos, Mario de Pepa. Y esa gente creo que también, porque esos también estaban desde un principio, los parranderos. Y viene por ahí Emilio, que empieza también a hacer sus cositillas ahí. Pero ya Emilio después, lo de Emilio ya después. Lo de Emilio ya ha sido en la escuela. Eso ha sido ya. Pero hay otros que hoy en día que están en Antonio. Emilio como mínimo, seis meses para hacer su, oye, que tenía mucho trabajo. Es muy meticuloso. No. Es muy meticuloso. Imagínate. Y las cosas las hace. O las hace o no las hace. Super, super. O las hace o no las hace. Todas las cosas que hizo, por ejemplo, una vez en la cafetera, otra vez no sé qué, otra vez en un molinillo, otra vez no sé qué. Bueno, todo está por ahí regado. Y es una pena. En su día yo, Antonio Juan Bueno, sabes que después yo presenté, la romería la presentaba yo todos, cada año, ¿no? Sí, 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 empezó Paco José y una tarde algo ocurrió, no recuerdo bien, mejor no decirlo, y se enfadó, voy a decirlo así, y me dice, toma, me dio el micrófono, sigue que no, me voy de aquí y tal. Y es a partir de ahí que yo sin más coge el micrófono y me vi con aquello allí. Y yo no te hago. Y yo estuve 33 años, por lo menos creo, hasta que lo dije para que otra juventud siguiera, Para presentar la romería. Para presentar la romería. Y es ahí donde, eso me fue hasta el bifo, y donde cada año, pues, entrevistabas a gente, y recuerdo una vez que iba por esto, por lo de los artesanos, le dije a Antonio Juan, mira a ver, Antonio Juan, bueno, sí, sí, sí. Chico, es una pena, mira a ver de qué manera, por lo menos, ya que hay artesanos, porque ya había algunos más que sin ser Emilio, ¿no? Es una pena que no se haga una escuela, que se haga una especie de talleres, que se hagan talleres para que todo el que va saliendo no tenga que alquilarlo, porque ahí había barrios que alquilaban los motivos a otros sitios. Digo, que no, que eso no es, aquí se trata de hacerlo, de que te lo ocurre, de que te lo trabajes, porque eso al fin y al cabo es lo bonito, y sobre todo la convivencia del barrio, por ejemplo, mira que allá arriba hacían con caña, arriba en tu barrio, lo hacían con caña los chicos y aquella era una maravilla. hacían cosas bonitas. Eso es duro, porque hay trabajo. Pero también te digo, también te digo, quien, no sé, ya al final, quien era bueno también la playa de Mogán, participaba con su, con su barco siempre. Ah, no, eso lo de la playa es que, eso ya había que tener fuerzas y ganas de voluntad para venir con ese barquillo arrastrándolo por ahí para arriba y cuando traían, a lo mejor, algún pescado grande o traían, eso de verdad, que eso era, eso ya no puede, no puede, sí, eso ya era eso, que más querías que eso y una del alma, el alma que yo, la persona que yo quiero muchísimo ya de que el día que me fui de la última, o sea, que presenté la última romería, yo quise tener con él un gesto y una cosa que yo tenía escrita y tal y se la leí para hacer un pequeñito homenaje, es de, de Llover, Llover, sin Llover, Manolito Llover, Manolo, Manolo, no, Chano, Chano, Manolito, el otro, Manolito, Chano, Chalito, sin Chano, sin el alma de Chano, no hay, quieres que te diga, a mí Chano me produce tanto respeto, tanta admiración, él me ve, está a un kilómetro, me ve y viene a darme un abrazo, es otra de las personas que me van, es, es, es tan, tan, tan buena gente, tan humanitario, tan humanitario, tan solidario, tan, no lo tienes ahí lo que le escribiste, no que va, y no lo sabes de memoria, no que va, a memoria, era, no, era algo sobre la pesca, era algo sobre el manejo del barco, no, que va, Chano, su romería no lo dejaron, pero, él, yo no sé si el pobre abrazo y sigue, yo se lo dije, cuando lo de la mujer, ya no tienes que seguir, sin esto, porque él, claro, él, todas estas cosas, pues, van minando, ¿no? El ánimo, digo, tienes que seguir, tienes que ir para arriba, tienes que seguir a Mogán, tienes que seguir con esto, porque el barrio, que el barrio lo necesita, a fin de cuentas. los primeros, los primeros dos meses de pandemia, se subía a rezar el rosario, encima de su casa, me lo llegaron a decir, yo lo veía todo, porque lo ponían en Facebook, y de verdad, se ponía encima de su casa, a rezar el rosario, porque si algo tienes, es encantador por todos los lados. Te digo que, yo hay mucha gente a la que he admirado en todos estos años, y a la que he querido muchísimo, y de las que, por supuesto, aprende, no va a aprender, siempre aprende, siempre. Yo, en todos los años que lo veo, yo nunca lo he visto enfadado, no sé si a la menos se enfada dentro de su carácter. Pero todos, todos tenemos nuestros momentos, pero, pero de verdad, es un cariño tan especial. Sí, muy especial, muy especial. Entonces, entonces estás 33 años en la romería. Sí, por lo menos, por lo menos presentándose. Y después de la romería, cuando es la romería, ¿qué sigues haciendo por Mogán? Hombre, ahora ya en Mogán, cuando estaba en Mogán, eran los eventos que tiene Mogán durante el año. Era Navidad, hacíamos cosas de Navidad, estaba la Comedia de Reyes, que yo no he participado en la comedia. ¿En la comedia no participaste nunca? No, lo que es el teatro, no, a lo mejor estaba detrás, pues, haciendo algunas cosas, ayudando, pero precisamente en el teatro, teatro no. Estaban las jornadas de tradiciones, que las hacíamos en noviembre, las hacíamos en Mogán en noviembre. Ahí también, que es cuando venimos aquí, hacemos entrevistas para la gente, para animar a la gente y tal. Y luego, pues, lo que, las misas de San Antonio, porque he pertenecido al coro de la iglesia toda la vida, y ahí estamos, cualquier evento, cualquier cosa muy así que hace la iglesia, pues, ahí estamos en el coro de la iglesia, y a partir de nada, porque yo estoy viviendo aquí, yo en Mogán. ¿La iglesia sigue teniendo coro? A ver, el coro, el coro es, nosotros, cuando hay alguna cosa notable, alguna celebración, algo especial, pues, yo me llevo a mis hermanos, a mi hermana, a mi hija, a mi marido, si pueden, porque no siempre pueden todos, más Paco, Susa, Belén y Máximo, Margarita, que están abajo, son los que, más o menos, tenemos lo que es el coro de la iglesia. Para la San Antonio, pues, a lo mejor había alguno más del Mogán que se sumaba, salvo la misa de la tarde de la romería, que si la hacía, en los últimos años la ha hecho el Mogán, pero lo que es la iglesia, el otro no. Y te iba a preguntar, ¿tus hijos siguieron el oído de la madre o no les gustaron? Mi hija, mi hija, lo ha seguido y por supuesto que hasta mejor que yo, porque siempre lo que viene detrás es más, y por qué no, y por qué no le inculcas que ella coja a toda la gente que conozca, y que a lo mejor son amantes de la música, y revivan la segunda parte del Mogán. No, está por otra historia, esto no, es complicado. Ella tiene pero algunas cosas que hace por ahí, ahora mismo la acaban de invitar, por un tenderete que se va a hacer, ha ido a tenderete, han estado en los musicales que han hecho, o sea, los homenajes de Antonio, Segura, y cosas así, pero de lo contrario, es que eso no, no, están trabajando, y con los trabajos es muy complicado. Ah, nos nombramos de la gente que está también en Mogán, a Blas segura. Ay, Blas, Blas, ahora Blas, Blas, Blas es humanita. Blas otro, otro, que tú lo mueves para aquí, lo mueves para allá, Blas va donde lo muevas. Humanita también. Está siempre, cualquier cosa, el padre de la romería, eso era. Sí, eso, y cualquier cosa que le digas, ahí está Blas, él, con todo el cariño del mundo, y todo eso, sí, sí, Blas también. ¿Sabes qué pasa? Que empiezas a hablar y tanto, pero sí. Luego, además, yo lo que he dicho, en estos años, no de pocos años para acá, pero sí en aquellos años, mi hijo estaba en el colegio, por tanto, yo tenía que participar, estuve en condicionado en el APA, terminé siendo presidenta del APA, después estaba en la iglesia, ¿Y eso sí te coge tiempo también? Eso, era tiempo, era un montón de cosas, eran reuniones, con los padres, las madres, después eran reuniones en los colegios, con los directores, en aquella época Salvador, muy buen tío, muy buen maestro, y buen director, por supuesto, y eso te llevó un montón. Luego estaba en la iglesia, era catequista, también fuiste catequista, catequista de niños, primero, primera comunión, luego fui de poscomunión, llegué incluso a preparar a los padres para la del bautismo, porque como al final había catequesis para todo, porque en los primeros años era religión, que yo empecé a dar catequesis o religión con 12 años, una vez que me confirmo, ya yo empiezo en la iglesia, era una mano derecha de don Luis, don Blas Ramírez, Massi, y yo era uno de los que más así estábamos en la parroquia, y entonces participamos de todo lo que se hacía en la parroquia, el colegio después, después tenía mi familia, tenía mi casa, tenía mis cosas, y después estaba, vino con el tiempo el mohkan, o sea, que al final, a veces no tenía tiempo, ni me decía, mi madre, participates en el primer bebelén, que se hizo un mohkan, los bebelénes, yo no he sido, nunca dejé de hacer los bebelénes, eso es de Paco, José, Emilio, yo no, ahí no he, ahí no has participado mucho, no, lo que sí participamos con los años, fue que hicieron un encuentro de bebelénistas, en España, y aquí de Las Palmas, estaba inscrito, unos señores ahí de Las Palmas, y entonces a los chicos, también los inscribieron, entonces, durante 3, 4 años, fuimos a esos encuentros de bebelénistas, a la península, y recuerdo, había estado en Huelva, en San Fernando de Cádiz, y en Elche, y claro, nosotros, llevamos nuestros instrumentos, y no tienes que vernos, en las calles de Huelva, un día a mediodía, después dando a ursar, montando la, bueno, la gente, saliendo a los balcones, una maravilla, entonces íbamos con ellos, más bien para eso, conocíamos algo, y sabíamos de qué iba, porque claro, te tenías poco menos que meter, y saber, de qué iba un poco la historia, porque si no, lo pintabas ahí mucho, y es lo que más, porque yo de bebelénes, y eso no, por ejemplo, pero yo, siempre estamos ahí detrás, para lo que haga falta, el desaparecido Juan José, eso, todos los bebelénes, y todo eso, eso le encanta, y Paco, después viene Emilio, después entra Emilio con ellos, Emilio, en ese aspecto humanita, y estamos ahí, lo que pasa es que, meternos en eso no, porque yo ahí, ya sé que no, pero sí, siempre hemos estado ahí, para ellos, tus años, estuviste, y ahora, el problema que veo, en todo eso, no solo en Mogán, sino en Alguineguín, que ves a la juventud, que ya no se implican, en nada de esto, por mucho que quiera, ¿sabes lo que voy a hacer ahora? lo voy a hacer a través de la televisión de Mogán, voy a organizar unos torneos, de lo que nosotros hacíamos antes, por ejemplo, jugar al teje, jugar a algo que tú dijiste antes, al guay, hacer carreras de bicicletas, con cintas, cuando la reina de las fiestas, y tal, se ponía la cinta, y cuando cogía aquello, y le pasaban eso, y eso es lo que quiero, ya lo estoy haciendo, lo estoy haciendo, a través de la televisión de Mogán, ya hablé con cultura del ayuntamiento, y con deporte, y de verdad, vieron la idea fabulosa, y lo vamos a hacer, es que una manera de que no se pierdan las cosas, porque no solo que no se pierdan, sino que la juventud, tú le dices ahora mismo a los niños, oye, vamos a jugar al guay, y los niños dicen, ¿y eso qué? pero a menos los niños solamente pegan, las maquinitas ya, y se acabó, algo, hace dos meses, fue el día de Reyes, yo recuerdo, cuando yo tenía siete, ocho años, cuando era el día de Reyes, a las seis de la mañana, las pistolas de misto, otro haciendo como caballo, el otro con las pelotas, el otro con los tambores, con las trompetas, desde las seis de la mañana, el último día de Reyes, yo me levanté normalmente, igual que siempre, a las siete y media de las ocho, no se veía nada, miré en la calle, no había nadie, nadie, un día normal, un día normal, yo recuerdo, fíjate, cuando éramos pequeños, perdona, que antes me decía de pequeños, con mis hermanos, claro, llegamos los de mi tío, que eran, sí, estaban al lado, eran tres, cuatro, eran cinco, creo que ellos eran cinco, Antonio no tenía muy chico, y luego mis dos hermanos, bueno, en el patio, de mi abuela, aquello era una locura, entre los místicos, las pistolas, las pelotas, los cochillos, los poquitos cochillos, en principio, mis hermanos sí, porque mi padre iba para las palmas, se los traía, y aquellas, después las trompetas, ese sonido, eso era una maravilla, escuchaba por la calle, no te digo que yo, me levanté a las siete y media, a las ocho, y me levanté y miré por eso, es verdad, un día, igual que otro día cualquiera, y quiero, y quiero, y quiero, si Dios me deja llegar, el día de reyes este año, no sé dónde lo voy a conseguir, no sé, te digo, no sé dónde lo voy a conseguir, pero voy a buscar trompetas, ¿quieres lograr ese sonido? no sé, voy a buscar trompetas, pistolas de mixto, y todo eso, para coger, no, y no voy a hacerlo con los niños, voy a hacerlo con gente que tenga más de 50 años, con los mayores, y si tengo que ir de casa en casa tocándole, para que a las seis de la mañana se levante, para escuchar ese sonido, porque eso echas de menos, es verdad, te digo, fíjate que me lo recordaste, yo eso siempre lo recuerdo, siempre, 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 sé que la vida ha evolucionado a mejor, ha evolucionado a mejor, yo te digo, dos niños, por ejemplo, si no, vamos a leer, mis nietos, tengo dos nietos, y uno está aquí, y otro está a 20 metros, y le dice, para irse de la casa, le mando un mensaje, no le dice, vamos, le mando un mensaje, le mando un mensaje, y por eso te digo que, ha cambiado la situación, a mejor, no lo mismo como se vivía antes, las mujeres como vivían antes, cuando iban los tomateros, hoy en día, la mujer tiene su espacio, en la vida, igual que cualquier persona, de ser humano, antiguamente no, antiguamente las mujeres, a trabajar los tomateros, a hacer la casa, hoy en día no, hoy se ha compaginado todo eso, pero eso si lo voy a hacer, el día del rey del próximo año, si yo llego con vida, ten en cuenta, que por lo menos, en alguien aquí, se van a escuchar, será muy difícil conseguir, una trompetilla, no, no, si se consigue, si se consigue, si se consigue, y por eso voy a empezar, a buscarla ya, para conseguir, y todavía hay quien tiene, porque alguien, hablé con él otro día, precisamente este tema, y me dijo que todavía tiene, no tiene los mistos, pero tiene todavía, pistolas de mistos aquí, a vuelta que eran de plástico, que con tres tiros se rompían, si, y después bien vinieron otros, y hierro negro, cuando los niños de siete o ocho años, se ponían sus pistolas, o los que no se ponían esto de índio, también, yo te digo que, nosotros los que tenemos ya nuestra edad, con sentimiento, recordamos esa vida, yo sé que todo eso ha cambiado, todo eso, y a lo mejor estamos hablando de eso, y dicen, mira esto, lo que están diciendo ahora, y tal, pero, pero quiere que todos los que tengan, más de cincuenta, cincuenta y pico años, que están escuchando, lo que estamos hablando, van a retroceder, cincuenta años para atrás, seguro que lo van a recordar, pues yo te digo que, se comprende que no es muy malo, porque cada vez que hacemos el programa, entra mucha gente a verlo, la gente participa en ver el programa, por eso digo que los que quieran participar en el programa, me gustaría que me lo dijeran, porque me gustaría que, en un futuro muy lejano, pueda decir, no hacemos más programa, porque ya he entrevistado a toda la gente de Moana, ¿yo? ya han pasado más de doscientas cincuenta personas por aquí, o sea que, personas del municipio, o sea que, es bastante, bueno, bueno, eso bueno, eso bueno, pero mira, aunque no lo cree, llevamos una hora hablando, Jesús, parece que, llevamos cinco minutos, y llevamos una hora, es que se mete uno, y empieza, es bueno, es bueno, yo te agradezco, de verdad, de corazón, te agradezco, porque hemos entrado, y más, en la historia, no reciente, reciente de Moana, pero hemos entrado en muchas cosas, que la gente, saben, pero, pero lo están recordando, que sí, que sí, siempre, bueno, cuando la inauguración del cine, del cine, ahora del teatro, pero en la época del cine, el Moana, donde primero hizo una estación, fue ahí, y este año, cuando hicieron, el bocánico iba a actuar, pero claro, mi hija se fastidió un pie, y ya, pues no pudimos, pero, ahí se pusieron imágenes, de todo lo que se hizo, aquellos años, y de verdad, que qué gusto, qué gusto dio, ver según qué imágenes, porque me vi un montón de, no yo, sino todos los que participamos en la época, pero nos fuimos viendo, a medida que fueron pasando los años, muchísimas cosas, ¿sabes? Y como a veces, que hasta olvidadas casi que las tienes, porque no vas a tener, cada imagen de esas en tu cerebro, pero, es bonito, de verdad que fue bonito recordar, por eso te digo que, hacerle el programa, para mí me ha servido, porque esas imágenes, quedan grabadas, por ejemplo, yo tengo personas, por ejemplo, Narciso, de Puerto Rico, Narciso, que es familiar, de lejos, lejano de ustedes, no, no, esos son Valerón, son Valerón, ese hombre tenía 89 años, cuando vino al programa, y era un libro abierto, se sabía todos los lindes, de arriba hasta cortadores, y todo eso, y eso está grabado, eso está grabado, he traído montones de gente, que ya no está, la vez que traje a llano, traje a llano una vez, y eso, de verdad que eso fue, una delicia, además lo traje, con una persona de aquí, del municipio de Moán, que se dedicaba a la pesca con él, y llevaban montones de años sin verlo, cuando yo los traje a los dos, y se vieron allí, como dos niños, dos niños cuando se ve, que se abrazaron, y si tú los vieras hablando, uno y otro, y te acuerdas llano, o te acuerdas José, cuando yo, a la gente de aquel programa, le encantó, me encantó, y llano que hacía montones de años, que no había José el Rubio, que desgraciadamente, no está antes de nosotros ya, y, tanta gente que, pero bueno, esto es la vida, y sigue renovando, a ti muchas gracias, a todos, y bueno, esto es lo que, hemos podido, dar durante la vida, y seguiremos dando, lo que podamos, porque, yo ahora mismo no, quitando que, voy a hacer algo a la iglesia, porque, si no voy yo, hay que toque, pero, ya lo demás, yo tengo otras historias, la vida, es así, y si, un día, reunimos a, 12, o 15, de, un poquito más adelante, para allá, para junio, julio, reunimos 12, o 15, o 20, de los primeros, que hicieron el Mocán, y los traemos aquí, a la televisión, y hacemos un programa, todo es que quieras, porque hay tanta, ha pasado tanta gente, por el momento, pero por eso, trae, tantos, tantos, trae, desde el comienzo, cinco años después, cinco años después, y trayendo, uno o dos de cada época, para verla, los jovencitos, ya son mayores, son muy mayores, imagínate, pero bueno, pero lo miramos, sería proponerlo, sabes que mi primo Paco, no dice no a nada, porque es el que tiene que, el que se sale por delante, y después, pues algunos de parranda, y algunos de baile, y bueno, son tantas, pues lo voy a hacer, voy a empezar eso, para hacerlo para allá, pues nada, ten cuidado, no te metas mucho, por si esto evoluciona, lo de la pandemia, quiero decir, y se hacen los actos, en las fiestas, que no sé, a ver si por fin, se pueden hacer, la pandemia ya, a finales de marzo, se termina, así que esperemos, a finales de marzo, ya estamos sin más cariño, de verdad, esto ya, ¿cómo hemos retrocedido, con la pandemia? Muy malo, muy malo, ha cambiado, hasta la actitud de la gente, eso te iba a decir, hasta la actitud de las personas, ha cambiado, que no, la gente no nos veamos, no nos abracemos, no nos dedicamos, unas palabras, no podamos sentarnos, a comer, eso ha sido, y que pasas por la calle, y ves a una persona, que conoce toda la vida, y llevas la mitad de la cara, tapada, y que no nos reconocemos, chicos, no nos reconocemos a veces, tú sabes, tú sabes para qué ha servido esto, ya nadie puede hacer un atraco, con la mascarilla, solo puesta, porque ya, ya nos conocemos, con la mascarilla, con los ojos, con los ojos, tanto tiempo, que ya, el mes que viene, hace dos años, dos años, y cuando estuvimos, tres meses sin salir de la casa, dos años, sí señor, ¿cómo se pasa? decían al principio, no, eso va a ser una semana, dos semanas, y lleva ya, ha sido impensable, pero bueno, esperemos que, todo va a acabar bien, que la vida vaya volviendo otra vez, a una normalidad, una situación tranquila, y que por lo menos, pues festejemos, que es lo que, nos ayuda también a vivir, porque si no, estamos ahí metidos en las casas, nos hacemos muy huraños, y porque es verdad, nos vamos, como embruteciendo, metidos en las casas, porque esto te ayuda un montón, el salir a la calle, el saludarte, ay cuánto hace que no haya Leticia, creo que fue el último, el último, San Antonio, cuando grabó la misa, pero así un montón de cosas, por decir algo, ¿no? Y de verdad, que es necesario, que es necesario, que lo que les interesa a los de arriba, es que los de abajo, no nos veamos, no nos hablemos, no nos comuniquemos, eso es lo que quieran los de arriba, y eso es lo que no, tienen, ¿qué? Y eso es lo que no podemos permitir, y no lo vamos a permitir, eso no lo vamos a permitir, ¿entiendes? Y no digo los de arriba, sin querer no poner a nadie, digo en general, el estatus, quiero decir el estatus, no quiero decir ni políticas, ni historias, pero al estatus, no le interesa que, que la gente normal, esté ahí, esté presta, esté activa, esté, ¿por qué no? ¿por qué no? Porque, pues por eso, por eso. Pero la vida va a continuar, no, no, sí, la vida va a continuar, vamos a hacer que sí, que sea así, y muchísimas gracias, a ti, y a todos, a la radio, a la televisión, a todos los chicos, a la gente, pues aquí estamos, gracias por todo. Y a ustedes convocarnos, para un próximo programa, la próxima semana.